hola hola bienvenidos a los diarios de gordon hoy estamos con mi suegra mercedes hola mercedes hola gordon que tal muy bien muy bien y otra vez estamos hablando de las creencias de la gente porque hay que celebrarlas porque somos todos distintos no entonces cada uno tiene su idea de cómo va todo entonces mercedes primera pregunta tú crees en dios yo creo en algo realmente a ver explico en dios en dios como tal dios de de este del ser que está ahí que te ve que como si fuera hombre como el de la biblia como el de la biblia pues dudo un poco dudo un poco porque todos un poco ya con ciertas edades porque luego pasan cosas en la vida que dices dios mío si es si existiera ese dios porque que pasan estas cosas entonces dejas un poco de creer hay algo si es verdad que yo creo que hay algo porque por eso estamos aquí en el mundo en la vida algo nos ha hecho seres humanos hay algo pero así un dios tal como un dios que hace milagros y que yo cada vez un poquito menos vale entonces más como crees en un poder si un poder algo sobre un poco natural algo así pero vale vale y los fantasmas no 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 me han pasado un par de cosas pero siempre he buscado una una explicación me han pasado un par de cosas porque una vez y esto es cierto bueno en dos ocasiones yo estaba en el salón de mi casa y de repente gordo esto es cierto de repente empecé a oler a rosas o sea un olor que me venía de olor de rosas como si alguien hubiera fumigado con un spray de ambiente ambientador de rosas y yo no vivía en un sitio que hubiera jardines ni que hubiera rosas pero yo me olía muy bien a rosas me pasó en dos ocasiones y eso fue en la otra vivienda en esta vivienda pues me pasó hace cosa de un año así no llegará un año que yo estaba acostada y me dio la sensación de que alguien me oprimía así con el nórdico como arropándome más con el nórdico pero claro yo eso me despertó pensé que era mi gato que se estaba poniendo a mi lado y no era mi gato porque no estaba pero bueno yo le di una razón creo que tiene una razón lógica pero vamos no no creo mucho aunque me da miedo decir que no si también un respeto con cuidado sí sí y los demonios entonces no y el diablo no 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 yo creo no 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 yo no creo en los demonios ni en el diablo ni el que sea malo va a ir al fuego a al demonio no 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 pero en el diablo vale qué opinas de la idea de la vida después de la muerte pues mira te voy a ser sincera gordón yo creo que somos estamos hechos pues eso de organismos de células de y yo mi opinión es que cuando no cuando muramos vamos a estar debajo de tierra o nos van a incinerar y van a ser va a ser nuestro fin de los de los días me cuesta creer que luego después me cuesta creer un poco que luego después nos reencarnemos en otra persona o en otro con un animal como dicen que también animales o me cuesta creerlo un poco vale pero oye ojalá fuera verdad y la mente abierta exactamente tengo la mente abierta abierta sí 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 y por ejemplo en el alma en tu opinión el alma no no va a ningún lado no yo creo que el alma así como tal el alma yo creo que es una yo lo considero como un suspiro fíjate cuando una persona muere que ya haces un ese suspiro que te queda al final como ese suspiro es volátil y vuela y si y nada más y se queda ahí no no tengo no no tengo otro otro concepto del alma vale algo ahí vale que opinas de los videntes hay no los creo no aunque te digo una cosa yo he ido a dos a dos a dos videntes y los dos videntes de verdad que que me han sacado cosas que yo vamos no me lo esperaba pero siempre me pasa con eso como con lo otro siempre intento buscarle una razón o sea algo por el que me han me han dicho algo que me ha pasado y es cierto porque yo la primera vez que fui a un vidente en torrejón lo primero que me lo primero que me dijo nada más que entrar sin yo decirle mi nombre me dijo uy qué cantidad de artrosis tiene usted en la espalda y me dejó los pelos de punta porque es verdad siéntese y luego ya me dijo unas cuantas cosas pero aún así también ha ido a una vidente en inglaterra te acuerdas gordon y también acertó en una cosa que me dijo pero aún así intento buscarle yo una una razón si me cuesta también un poco los curanderos no no eso sí que te digo radicalmente que no vale y por qué que no tan tan porque yo sé no 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 hay los curanderos te digo que no porque yo sé de personas que han ido a curanderos de hecho mi madre era una persona que iba a curanderos porque tenía sus problemas en su época y no llegó nunca no llegaron nunca a curarle el mal que tenía no no los curanderos sí que sí que no en lo demás que me estás preguntando fíjate aunque te diga que no eso pero dejo ahí como una ventana un poco abierta porque pero en los curanderos no no para mí son farsantes vale sí y hay muchos en españa no es muy popular aquí en españa pero a ver es que yo creo que también todo va en la fe que la gente tenga claro si tú tienes fe en un curandero en un vidente en cualquier cosa la fe es la que te va a curar yo creo que es la fe la que te va a curar si tienes fe en una cosa tú 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 sanas sí porque tienes fe en ello si tú tienes fe en dios y te curas de algo te curas y es pensado que te ha curado dios o yo creo que es la fe en algo creo yo sí sí vale última pregunta entonces aunque últimamente en ti veo muchas cosas en ti es que contigo veo muchas cosas vale una pregunta para estamos hablando de vivir una buena vida y luego disfrutar de de algo después vale no sé no sabemos si hay pero en tu opinión cómo es una buena vida vivir una buena vida pues en mi opinión mira es muy fácil en mi opinión vivir una buena vida es vivir una vida sin problemas sin guerras sin enfermedad bueno las enfermedades pero sin enfermedades que todo mundo estemos sanos que todo mundo seamos seamos nos respetemos unos a otros para mí eso sería vivir una vida plena feliz que nadie se enfade que nadie discuta que nadie vea cosas de esas que no busquemos problemas eso para mí sería genial una vida feliz el momento de que hay alguien o algo que te extorsiona o te intenta buscar un problema o te o tienes envidia o lo que sea ya 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 empiezas ahí como y no una vida feliz sería sin nada de eso tú crees que vamos a llegar a eso yo creo que sí pero lo que pasa que yo gordo yo creo que no lo voy a ver no pero yo creo que sí que algún día la gente vivirá en su vida mira yo creo que los tiempos van cambiando gordon y antes la gente vivíamos mucho unos con otros los en los pueblos sobre todo vivíamos unos con otros o sea no podías estar sin visitar al vecino y si bien no ves al vecino y algo le ha pasado estaba muy compinchados con los vecinos con la gente del pueblo ahora gordon cada vez estamos viviendo más independiente cada vecino en su casa no queremos saber nada del vecino cuanto menos mejor me entiendes y yo creo que esto con el tiempo es una opinión seguramente que no será así pero mi opinión es la gente pues se meterá en sus casas vivirá su vida su mundo y la gente se dejará de de hablar y de porque luego también la tecnología con los móviles con todo y la gente se dejará de vivir a su vida y ya está cada uno su vida y no sabrá nada de nadie nadie sabremos de nadie tú qué crees yo ya yo no pienso así no sé si bueno yo me meto menos en claro con la tecnología que ya la gente está con la televisión con los móviles con en el coche que tal cada vez vives más tu vida tu mundo y menos el de los demás creo yo pues muy bien muchas gracias me hacer es a ti siempre gordo una buena entrevista y nos vemos hasta luego adiós adiós